Buenos Días Continuamos con más del programa ahora en el segmento Salud al Día de la revista Buenos Días Nicaragua. Vamos a platicar con nuestro estimado médico naturópata como es Artimbriones sobre tratamientos de dolor crónico. Si usted sufre de ello ponga mucha atención para que sepa cómo puede perfectamente tratarse y ayudar a que esto baje, disminuya. Mi estimado Artim, bienvenido. Un gusto que estés por acá. Buenos días, muchas gracias. Siempre contento de la invitación que ustedes me realizan. El día de hoy pues quiero venirles a hablar de algo que usualmente la mayoría de personas, sobre todo de la tercera edad, están viviendo. O conviven, ¿verdad? Que es el dolor. Sí. Esto es algo que ha estado ya normalizándose de un tiempo para acá. Que la gente pues ya se está acostumbrando a vivir con dolor. Cuando nosotros hablamos de dolor crónico es aquel dolor que persiste por más de dos semanas. Ok. Entonces, este puede tener muchos orígenes o muchos factores de incidencia, ¿verdad? Que lo ocasionan. Entonces, es muy importante recordarle al paciente que una vida sin dolor es posible. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo integral del dolor, lo primero que tenemos que descubrir o detectar es cuál es el origen de ese dolor. Puede ser que la persona esté presentando un dolor en las muñecas. Puede ser que esté diagnosticado inclusive como un síndrome del túnel del carpo. Entonces, se les está dando analgésicos, antiinflamatorios y cosas así, ¿verdad? Pero la persona no siente ningún cambio. Y si lo llega a sentir, solo es por un instante. Momentáneo. Ok. Correcto. Entonces, el origen del dolor no está en la muñeca. Muchas veces el origen no es en la zona donde está el dolor o donde aparece el dolor. En el caso en específico que estoy mencionando, puede ser una lesión a nivel de las vértebras cervicales. Ok. Y si la lesión o el desequilibrio que hay en esa zona no se logra corregir, el dolor en la muñeca no va a desaparecer. Eso no va a mejorar, eso no va a sanar. Cuando hablamos del manejo integral para el dolor crónico, hablamos de sanación. ¿Verdad? Por eso es importantísimo conocer cuál es el origen o cuál es la raíz del problema. Para así poder trabajar ahí de una forma integral y lograr que el paciente logre la sanación. Muchas veces también los dolores son originados por desequilibrios a nivel orgánico. Entonces, por ejemplo, personas que sufren mucho de dolores en el hombro. Puede ser que ese dolor en sus hombros esté relacionado con un mal funcionamiento orgánico. En este caso pudiera ser una disfunción en estómago, una disfunción en hígado. Ok. Entonces, y eso puede estarle ocasionando a la persona esa alteración a nivel de sus hombros. Entonces, ahí como usualmente uno se enfoca en la zona que le duele, ahí van a buscar terapias y tratamientos para la zona en específico. Entonces, podemos ver ahí que hay personas que se andan haciendo masajes o se andan haciendo otro tipo de terapias. Por ejemplo, acupuntura para los hombros. Pero igual, los dolores y las molestias se rebajan o se esconden por un momento. Pero ya después, pasado el efecto de la terapia o del tratamiento, el dolor vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque no se está manejando de una forma integral. Solo se está manejando de algo para poder controlar en el instante, en el momento. Y vos lo decías, algo muy importante, de que esto no hay un seguimiento para saber qué es lo que lo provoca. Y ayudar para, de manera integral, ir erradicando este dolor. Y ahí mirábamos varias imágenes. Ahorita estamos viendo una, dolor en la nuca. Mirábamos dolor en las diferentes extremidades, en las articulaciones, donde posiblemente de manera constante se sufre ello. Y esto puede ser provocado, ya le decía, de manera, por el mismo organismo. Oye, Martín, ¿cómo es manejo? ¿Cómo sería este manejo integral? ¿De una persona que está sufriendo dolor constante en esta área? Por ejemplo, rodilla, espalda, parte baja de la espalda, o en las diferentes articulaciones. Para entrar a ese tema es importantísimo ver el tema de la alimentación del paciente y la desintoxicación. Porque ya cuando hablamos de dolor crónico, como te decía al inicio, estamos hablando de un dolor que tiene más de dos semanas. Hay pacientes que llegan a la consulta y ya tienen varios años, cinco o diez años de estar viviendo con estos dolores. Y resulta que esos cinco o diez años han estado medicándose. Incluso, pues, llegan a utilizar fármacos fuertísimos que al final ya no hacen nada por el dolor, pero sí están teniendo efectos secundarios y efectos negativos en la salud general del paciente. Entonces, principalmente hay que trabajar el tema de la alimentación con estos pacientes y el tema de la desintoxicación de nuestros hemontorios, como son hígado, riñones, colon. Porque son los órganos que se ven más afectados por la ingesta crónica de medicamentos. El cambiar la alimentación, el trabajar de manera directa en estos organismos, probablemente ya decía vos, por la ingesta de medicamentos. Esto puede hacer que esta persona vaya cambiando estas manifestaciones que el cuerpo tiene y que repercute en ciertas áreas. Correcto. También es importante el tema del ejercicio porque un cuerpo que no se mueve, sobre todo cuando hay dolor, uno tiende a no movilizar la zona que duele. Para evitar sentir ese dolor. Así es. Entonces, es importante también trabajar el ejercicio, la fisioterapia con el paciente. Ok. Para volver a recuperar no solo la movilidad, sino también el estilo de vida que el paciente tenía anteriormente. Ok. Y llevarlo a un estilo de vida mucho mejor que en el que está. Alimentos, cambiar en la vida sedentaria, pasar una vida más activa y el poder conocer de manera enfática cuál es el... Efecto que produce por no tener esta alimentación sana. Así es. Lo otro es que ya sabiendo cuál es el origen del problema, uno puede hacer terapias que sean especialmente para tratar ese origen. Entonces, ahí por ejemplo hablamos de acupuntura, podemos hablar de masajes terapéuticos, podemos hablar de terapias regenerativas, en el caso de que los dolores sean producto de desgastes en articulaciones, por ejemplo. Entonces, ahí pues ya hablaríamos de terapias regenerativas, como por ejemplo terapia con plasma, terapia con ozono, quiropraxia, osteopatía, en el caso que sean necesarias y que el paciente lo admita, pues que el cuerpo del paciente lo admita. Ok. Estamos hablando entonces que para este seguimiento, usted amigo televidente, primero hay que llevar una consulta, tiene que saber perfectamente qué es lo que está afectando el área del cuerpo y por qué produce este dolor en ese punto en específico. Y luego de ello, pues se diagnostica cuál sería el tratamiento adecuado y sobre todo, cuál serían estas terapias. Bueno, mi estimado Harting, ¿cómo se pueden contactar con vos para poder llevar este manejo de manera integral de lo que es el dolor crónico y al ayudar a nuestros amigos clientes a que tengan una mejor calidad de vida? ¿Dónde está ubicado? Claro que sí, estamos ubicados en los Robles de la Pisa Valenti, 50 metros hacia abajo, costado sur del complejo Pelas. Y nos pueden escribir para hacer sus consultas y su cita al 8796-9384. Excelente, ahí tienen la información entonces y pueden perfectamente de hacer su cita, los números que están apareciendo en pantalla y qué mejor el poder llevar un manejo integral y el poder calmar ese dolor que sufre de manera constante y que no ha tenido una respuesta adecuada. Harting, muchas gracias, ¿viste? Siempre un gusto y un placer. A la orden, siempre. Gracias por acompañarnos. Así que terminamos la revista, deseando que usted la pase muy bien este día jueves. Cuídense, por favor, de estas lluvias y lo esperamos mañana, 8 en punto de la mañana. Buenos días, Nicaragua.